¿Un trader nace o un trader se hace? Piénsalo durante dos segundos y comenzamos. Lo primero, ser trader no es distinto a ser fontanero, médico o futbolista. Se trata de una profesión como otra cualquiera. Pero Daniel, ¿qué estás diciendo si el trading es sencillísimo y además yo no me dedico profesionalmente a las inversiones? ¿Cómo dices que esto es una profesión? Lo digo porque independientemente de que sea tu principal actividad o no, si no operas de manera profesional podrás ganar quizás dinero a corto plazo pero a la larga sí o sí acabarás perdiendo. El trading puede parecer más fácil que otras profesiones. Haces clic con el ratón y ya estamos tentados a pensar que somos unos traders de la leche. Pero al igual que por abrir un grifo no eres fontanero o por tomar un paracetamol no eres médico, por hacer clic con el ratón no eres trader. Por tanto, vamos a partir de la base de que en el trading debemos tener un comportamiento profesional para poder ganar dinero. Ahora, imagínate por un momento a CR7 o a Messi. ¿Habrían llegado a donde llegaron sin haber entrenado duramente? Yo creo que no. Quizás hubiesen sido buenos jugadores porque tienen mucha calidad. Bueno, sobre todo Messi. Pero no hubiesen alcanzado este nivel de resultados ni de broma. Del mismo modo, un médico sin haberse formado hubiese llegado a ser médico. Aquí todavía es más claro el ejemplo. Evidentemente no. Y así con cualquier profesión que elijamos. Sin formación, entrenamiento, práctica o experiencia es imposible alcanzar altos niveles. Ahora, Cristiano Ronaldo o Messi habrían sido, por ejemplo, buenos escritores. Así a priori parece un poquillo difícil, ¿no? No parecen haber nacido para ello. En cambio, podrían haber sido buenos jugadores de básquet. Bueno, pues CR7 en este caso, por altura, parece que lo hubiese tenido más fácil que Messi. Bueno, quizás Messi también, con su visión de juego, también podría haber sido un buen base. ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier profesión, por lo menos bajo mi punto de vista, tienes unas cualidades innatas que te favorecen o te entorpecen. Esto creo que es innegable. Pero también es innegable que sin esfuerzo y dedicación jamás puedes llegar a ser un número uno. En el trading, si eres una persona que eres capaz de gestionar bien tus emociones, lo tendrás más fácil. O si eres una persona que sabe aceptar la realidad y aprender de sus errores, tendrás el camino más avanzado. Por el contrario, si eres alguien impaciente, que busca el resultado inmediato, incapaz de aceptar errores, prepotente o inseguro, lo vas a tener más complicado a no ser que seas capaz de darle la vuelta a todas estas características. Por tanto, yo me inclino más por el término medio. Un trader se hace, pero el punto de partida es diferente. Ahora bien, si no trabajas en desarrollar tus cualidades, si no trabajas en la técnica, si no te tomas el trading en serio, absolutamente de nada te servirá tu ventaja innata.